No tengas música de nuestra Todo el trío Cuando tú conmigo estás Solo pienso No es fácil aceptar que te vas Un agradecimiento a toda esa linda gente de Río Bamba, Ecuador y el mundo Que nos han seguido en las redes sociales Y en especial En los escenarios Por más de 20 años A Trío Delirio Trío Delirio con su saludo musical A toda la ciudadanía Y en especial a las mamitas de Río Bandeñas Polito, el homenaje musical y artístico De quienes hacemos y confirmamos el Trío Delirio Para el ser más noble, más puro Y el ser más maravilloso de la creación Para las madres con mucho cariño De todo corazón Flor del alma eres tú, madre mía Aunque el tiempo deshojar te podrá Flor del alma eres tú, madre mía Aunque el tiempo deshojar te podrá Porque oculta te llevo en mi pecho Y con tu aroma la vida me das Porque oculta te llevo en mi pecho Y con tu aroma la vida me das Con mi canto hacia ti, madre mía Pido al cielo por tu felicidad Con mi canto hacia ti, madre mía Pido al cielo por tu felicidad Y que siempre te tenga a mi lado En la vida y en la eternidad Y que siempre te tenga a mi lado En la vida y en la eternidad Y que siempre te tenga a mi lado En la vida y en la eternidad Y que siempre te tenga a mi lado En la vida y en la eternidad No puedo contemplarte, madre mía Y que siempre te cae y en la eternidad O interest, madre mía Cada día me parece todo oscuro y frío Y que siempre te dismissed Esta vida sin la luz del día Me parece todo oscuro y frío Y a mi mente vienes, oh madre querida, y a mi mente vienes, oh madre querida. Feliz fui en mi niñez porque veía, recuerdo el cielo azul, la luna bella, acostumbrado a mirar las estrellas. Ni el mar inmenso lo puedo olvidar, ni el mar inmenso lo puedo olvidar. Consuelo para mí, para mis penas, oh símbolo de amor, sagrada guía. Mis ojos me hacen falta, madre mía, oh sé que amé la dicha solamente. Ruedaré al Señor, me deje verte, aunque sea un momento, madre, en este día. Aunque sea un momento, madre, en este día. Cuando dices que te olvidé, es porque me has olvidado. Pides que desate un lazo que ya llevas desatado, como se desvesa el beso, como deshago un abrazo. Como borro una caricia, como se olvidan tus brazos. Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos, ni repartir el camino, sin separar nuestros labios. Volverás a amar, es cierto, te lanzarán otros brazos. Vivirás amanecer, es que entrará luz en tu cuarto. Arrumbarás mis recuerdos, como se arrumban los trastos. Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios. Tus besos eternamente, ya serán besos usados. Como se desvesa el beso, ¿quién se queda con lo amado? Más que caben los corrientes, nos grabamos con las manos. Porque todo te lo llevas de mi amor ya tan tatuado. Nunca podrás arrancarte lo que te dejé marcado. Si me condenas a perderte, yo te condeno al pasado. Que el fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios. Que el fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios. Volverás a amar, es cierto, te lanzarán otros brazos. Vivirás amanecer, es que entrará luz en tu cuarto. Arrumbarás mis recuerdos, como se arrumban los trastos. Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios. Tus besos eternamente, ya serán besos usados. Besos usados. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré. De esos tus lindos ojos, de tus labios rojos, que no olvidaré. Hoy es la canción que te va a ganar corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco. Alba, corazón, y vida, y nada más. Alba para conquistarte, corazón para quererte. Y vida para vivirla junto a ti. Y alma para conquistarte, corazón para quererte. Y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré. De esos tus lindos ojos, de tus labios rojos, que no olvidaré. Hoy es la canción que te va a ganar corazón y vida. Y alma para conquistarte, corazón para quererte. Y vida para vivirla junto a ti. Y alma para conquistarte, corazón para quererte. Y alma para conquistarte, corazón para quererte. Y vida para vivirla junto a ti. Eres mi bienismo, lo que me tiene es casiado. Por el que conduction y dinero, que estoy perdido enamorado De tu dulce alma, que esto da sentimiento. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!